I don't make it bad Take a sad song and make it better Bueno, yo soy fan de los Beatles, más o menos desde los 12 años cuando vi la palabra de Beatles en una revista y le pregunté a mi papá quiénes eran los Beatles y ahí, bueno, mi viejo me empieza a comprar algunos discos y me hago fan de los Beatles después de escuchar un par de discos de ellos De chiquita ya soñaba con ser música A la edad de los 13 empecé a tocar más guitarra de una manera bastante autodidacta y más adelante empecé a cantar fue como bastante mirar videos o incluso tocar con alguien, con bandas y ahí, bueno, empecé de a poquito con canciones de los Beatles con una guitarra criolla que me habían prestado Y en un programa de radio online de Mar del Plata escuché una versión y me dijeron, es Steph y bueno, me comuniqué con ella, la dulé, la felicité y me dijo, no estoy tocando, no termino de armar la banda porque me falta un baterista y le dije, estás hablando con él Me emociona tremendamente cuando canta trajo alegría a casa con la música Bueno, en el 2014 me llega un llamado que me invitan a Liverpool a la semana Beatles que se hace allá todos los años en agosto Y ahí conociste, nada más y nada menos, que a la hermana de John Lennon Exactamente, sí, sí, increíble De no creer, sí A Julia Bird, que la tenemos aquí en comunicaciones con nosotros ¿Cómo estás? Hello, Julia Nice video Hello, hello Thank you Nice to meet you too And hello, Estéfi Hello And how did you How does she sing? Terribly Wonderfully, of course I would never support her There's so many bands and tribute bands and so many Of course, Estéfi is rare because she's a woman John And I think it's only the second female John that I've heard and she's by far and away Obviously, she's the best of two There's no doubt but she's better than, I would say, most of the men who portray John and that's a fact It's a surprise for me Mi sueño era poder venir y mostrar lo que hacía yo Si gusta o no gusta, eso ya es cosa del destino de Dios Yo lo hago con el corazón y que sea lo que tenga que ser Es muy difícil elegir a uno porque no sé quien se dé vuelta para mí va a ser ya como el sueño cumplido Yo siempre digo cuando subo en el escenario que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Ojalá que sea algo positivo, por supuesto y si no, bueno es una cosa del destino pero que sea lo que Dios quiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video